¿Cuál es el resultado negativo? La salud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. Mi nombre es Gustavo Agustillo Hermendariz, soy doctor en biotecnología, doctorado en Francia y desde hace algunos años soy director científico en las empresas PMI y Cana Undesa. Mis responsabilidades se refieren básicamente al desarrollo y validación de medicamentos y en el caso específico de pandemia de COVID, al desarrollo y validación de las pruebas tanto de antígeno como de anticuerpos que hoy estamos ofreciendo al público en general. Cuando hablamos de pruebas COVID, sabemos que hay varios tipos de pruebas COVID, no hay una sola prueba que podríamos llamar una prueba estándar. Son diferentes los tipos de pruebas que existen, ya sea para detectar si uno tiene COVID o bien si ya lo tuvo o cómo es esto, doctor. Es correcto. Quiero hacer una aclaración pertinente. Yo me realizo por mi actividad profesional una prueba a la semana. Acabo de realizarme la correspondiente esta semana, entonces sé que tengo un resultado negativo confiable y por lo tanto me voy a permitir en atención a ustedes quitarme el cubrebocas. Muchas gracias, doctor. Puede aparecer un resultado positivo porque lo que está detectando la PCR son fragmentos del virus. Por tanto, todas estas pruebas deberían o deben considerarse como complementarias. La siguiente prueba en términos de diagnóstico, de saber si tengo o no tengo coronavirus, es la prueba de anticuerpos. Esta prueba sirve básicamente cuando es aplicada en el primer día de síntomas y hasta el séptimo día. Esto nosotros lo tenemos perfectamente probado porque hemos hecho aplicaciones en más de 800 sujetos en México. Llevamos realizados tres protocolos. Uno obligatorio de validación con el INDRE, en donde probamos en más de 300 sujetos. Otro con patrocinio estatal en la Universidad de Guadalajara para probar la efectividad de las pruebas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud con 396 sujetos. Y uno más en el ámbito de empresas que nos permitieron trabajar con ellos y validar los resultados en el equipo GeneXpert del Instituto Nacional de Nutrición. Por tanto, tenemos el pleno conocimiento de cómo funciona. Las pruebas de antígeno son pruebas diagnósticas. Aplicarse desde el primer día de síntomas hasta el día 7 o bien uno o dos días antes, si tengo la certeza de que en los últimos cinco días estuve con alguien contagiado. Igualmente, si vivo en un ámbito en donde hay contagios, pero yo no tengo síntomas y por tanto sería sintomático, es pertinente practicarse la prueba. Hemos encontrado en los diferentes protocolos de investigación, hemos detectado asintomáticos. En resumen, es una prueba que me dice si tengo o no coronavirus, con un resultado indudable e irreprochable. Tiene un 100% de especificidad y un 93% de sensibilidad. Por lo tanto, si la prueba indica que soy positivo, tengo coronavirus. Si el resultado es negativo sin síntomas, estoy libre de la enfermedad. Si se diese el caso de un resultado negativo, que puede suceder hasta máximo en seis sujetos de cada 100 detectados, si se diese el caso de que tengo un resultado negativo, pero tengo síntomas de coronavirus, es pertinente recurrir a la prueba PCR. Entonces, aquí estamos hablando de asintomáticos, de uno o a dos días de presintomáticos y de uno a siete días de síntomas. La prueba de anticuerpos, la cual ha sido denostada o mal interpretada, porque efectivamente algunas gentes en afán de comercializar la pretendieron vender como una prueba de diagnóstico. La prueba de anticuerpos, que es la prueba de la bota de sangre en el dedo, sirve para las gentes que ya tuvieron coronavirus, que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus y debe aplicarse a partir del décimo día de síntomas. Nos sirve para conocer la evolución a través de dos anticuerpos, IgM e IgG. Mientras tenga el anticuerpo IgM presente, la enfermedad está activa. Si tengo los dos, el M y el G, la enfermedad está activa, aunque empiezo a generar anticuerpos protectores. Si tengo únicamente el G, puedo reincorporarme a la vida normal. Para eso sirve e insisto, esta prueba de anticuerpos es complementaria con las pruebas de diagnóstico, que son las de antígenos y la propia PCR. Estas pruebas ya se han desarrollado en otros países, me imagino. Es correcto. En el caso de la prueba de AG-Test, que es la que tenemos aquí, fue la primera en ser validada el 22 de septiembre por la Organización Mundial de la Salud. Es la primera. Hay una hoja de validación de pruebas en donde aparecen alrededor de 20 pruebas, de las cuales 19 son PCR y AG es validada como prueba diagnóstica para uso por la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, y en cumplimiento a la reglamentación nacional, nosotros debimos de pasar por un protocolo con el INDRE, el cual me tocó conducir y agradezco públicamente la profesionalidad y disposición del INDRE para trabajar este protocolo. Y una vez obtenidos los resultados positivos de desempeño, se obtiene la autorización para comercialización y uso por parte de COFEPRIS. Uso en otros países, debo decirlo, en Corea, cuenta con un registro sanitario definitivo. Esto es muy importante. Es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque hay mucha gente o muchas empresas que maquilan. Para la Organización Mundial de la Salud es muy importante que una prueba de este tipo tenga un registro sanitario definitivo en su país de origen. ¿Cuál es la importancia de tenerlo en Corea? Corea tiene, a diferencia de México, una cantidad de pruebas PCR suficientes para controlar a su población. Ante la magnitud de la pandemia, la única prueba diagnóstica que no es PCR autorizada en Corea es COVID-19-AG-Test de la empresa Sede Biosensur. Hubo una compra consolidada por parte de la Organización Mundial de la Salud de 160 millones de test que se distribuyeron en países poco favorecidos. En Latinoamérica, básicamente de Guatemala hacia abajo y todo el Caribe, la prueba está en uso, está en última etapa de validación por parte de la FDA que tiene un proceso muy, muy estricto de validación, pero está validada en todos los países de la Comunidad Económica Europea y en el Reino Unido también. ¿Y cuál es la historia de esta prueba, doctor? ¿Nos podría comentar algo sobre ello? Tiene mucha historia atrás, desde finales de los años 90 cuando se crea ese debido sensor y a partir de ahí es una empresa, y es importante decirlo también, que únicamente se dedica a la producción de pruebas diagnósticas, de pruebas rápidas y dispositivos médicos, que es como se llama o como se conoce al cassette con que la prueba cuenta. Dentro de otras fueron las... Sede Biosensur ha sido la primera en desarrollar pruebas para el SARS-CoV. Tiene validadas pruebas como, por ejemplo, que detectan al mismo tiempo chingucuña, dengue y zika. Fue la primera validada y tiene acuerdo con la UNICEF para pruebas de influenza. Entonces, hay una amplia experiencia en el campo de lo que son el manejo de antígenos, de anticuerpos monoclonales, de oro coloidal conjugado, lo cual permitió dar una respuesta muy, muy rápida a la crisis del coronavirus. Tan rápida que inició a fines de 19 y para septiembre del 2020 ya contaba con la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Está basada en la experiencia y en el soporte científico que ese de Biosensur tiene y que obviamente nos transfiera a nosotros a PMI, Cana y Ondesa como sus únicos representantes en México. Ya. Oiga, doctor, pues podríamos decir que es una de las pruebas que más esperaba, ¿no? Sobre todo, me imagino, por la portabilidad. O sea, no es esto, quién lo puede aplicar, cómo lo puede aplicar. ¿Esto nada más va a ser a través de gobierno o se puede adquirir también por parte privada? Se puede adquirir por parte privada. En el caso de nosotros, en esta misma semana, farmacias similares en algunos de sus consultorios se está aplicando. Es una prueba muy amigable. Debo dar otra característica técnica y perdón que lo haga de esta manera. Después de dos minutos en contacto con el líquido de reacción, en caso de que haya un portador positivo, el virus queda inactivo. Por tanto, no necesita de instalaciones especializadas. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos aplicar una prueba aquí si yo me protejo adecuadamente y el sujeto viene a tomársela. En Guadalajara, por ejemplo, fue en un drive-thru, donde venía el paciente en su coche, el personal de aplicación, perfectamente protegido, con bata, cubrebocas, careta y guantes estériles, toma la muestra y en una mesa como esta se desarrolla la prueba. Entonces, esa facilidad la tiene. Por cuestión reglamentaria de COFEPRIS, la única limitante es que la prueba debe ser aplicada e interpretada por un profesional de la salud. Un profesional de la salud es un químico, es un médico, es una enfermera titulada, todo aquel que tenga una cédula profesional que le permita realizar este tipo de pruebas. ¿Podría incluso, por ejemplo, en casa, por ejemplo, se podría ser alguien? Sí, es un profesional de la salud quien te lo aplica, sí, sí puede aplicarse en casa. Tenemos varios aliados ahí. El laboratorio ICT Genomol, por ejemplo, oferta la posibilidad y en Guadalajara, en la empresa Ustar, oferta la posibilidad de acudir a tu domicilio a practicarte la prueba para evitarte las colas. Y esto deberíamos promoverlo y hacerlo mucho más. ¿Cuál es la única manera de frenar los contagios? El quedarse en casa. ¿Por qué me quedaría en casa? ¿Cuál sería la principal razón por la que me quedo en casa? Porque estoy positivo. Si tengo un síntoma, pido que me vengan a hacer la prueba, la hago, y en caso de ser positivo, me confino. Y hago el periodo de confinamiento necesario. Entonces, sí, tratándose de profesionales de la salud, por supuesto que puede practicarse en domicilios particulares. No hay razón alguna para que no sea así. Claro. Y esto obviamente amplía su margen de poder llevar a cabo, por ejemplo, a centros de trabajo, a centros laborales. ¿No? O sea, podría ser también eso. Podría ser, hay centros laborales, empresas que ya lo están haciendo. Le hablo en particular de una empresa productora de alimentos en Jalisco, de alimentos balanceados en Jalisco, en donde una de nuestras empresas filiales aplicó pruebas de inicio y posteriormente capacitó al personal médico que ellos tienen ahí, a los profesionales de la salud que tienen ahí, y en este caso para médicos y enfermeras, y actualmente hacen un seguimiento puntual. Tomaron un porcentaje de su, toman un porcentaje semanal de su personal, le aplican la prueba y en función del resultado, confinan o continúan con sus actividades. Esta sería una manera de tener abiertos los centros de trabajo. Hoy vivimos una crisis con los restaurantes, por ejemplo. Entonces, podría aplicarse, siendo estrictos la prueba, tanto al personal que está en contacto con quien viene al centro de trabajo o al restaurante, como a la persona que va a ingresar y tener la certeza de que toda la gente que va a estar conviviendo, consumiendo, trabajando o realizando alguna actividad ahí dentro, está libre de COVID. Es una manera de mantener abierta la economía. Corea lo hizo así, otros países lo han hecho así, de esta manera, China con unas medidas un poco más estrictas. Pero, por ejemplo, Eslovaquia aplicó masivamente a 5 millones de habitantes y bajó el índice de mortalidad de 4% a 0.5. ¿Por qué? Porque los positivos estaban confinados. Está la confiabilidad de la prueba. Y en este caso me remito nuevamente a los resultados del INDRE y a la Organización Mundial de la Salud, que Estados Unidos está permitiendo, en el caso de México, el que sean pruebas PCR o pruebas de antígenos certificadas. Entonces, podremos en ese caso, por ejemplo, en la Riviera Maya, aplicar las pruebas necesarias, se habla hasta de 100 mil turistas por mes, aplicar las pruebas necesarias, estamos ya en pláticas con ellos para implementar un sistema, aplicar las pruebas necesarias para que la actividad turística siga funcionando y la actividad de negocios siga funcionando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un socio de desarrollo en California, tengo necesidad de ir a verlo y no puedo ir porque no cuento con una prueba. O tengo que esperarme 10 días para tener una prueba PCR, uso la prueba de antígenos y al día siguiente puedo viajar. O ese mismo día puedo viajar, yo puedo llegar con mi certificado y poder ingresar sin ningún problema en países como Estados Unidos u otros en Europa que están solicitando pruebas para entrar. Otra parte muy importante es que en el caso de nuestra prueba, hoy por hoy tenemos la certeza y están terminándose todos los estudios científicos de que detecta las variantes del virus. Las mutaciones del virus son detectadas por nuestra prueba porque ocurren en un sitio diferente, la mutación ocurre en un sitio genético diferente a aquel en el que nosotros detectamos al virus. Claro. Doctor, eso puede servir incluso para las aerolíneas también, ¿no? Es correcto, es correcto. Son herramientas muy accesibles y de hecho de precio muy accesible para seguridad de todos nosotros, del hecho de que pueda viajar, seleccionar un hotel, seleccionar un restaurante, una aerolínea que me garantice que está libre de COVID y a su vez que yo con responsabilidad haga un viaje o haga una actividad a sabiendas como lo que acabo de hacer, de quitarme el cubrebocas porque estoy libre de COVID. No para deapular por las calles, pero sí para sostener una reunión, para tener una comida normal, para poder viajar con mi cubrebocas, pero sabiendas de que estoy libre de la enfermedad. ¿Este margen son de cinco días, doctor? ¿El margen que está dando Estados Unidos? Sí, de cinco días después de que se realiza la prueba. Sí. ¿Esto quién lo certifica? O sea, ¿quién certifica? Un profesional de la salud, con laboratorios, hospitales o un profesional de la salud que tenga cédula profesional. Claro. Así lo marca la regulación, así lo interpretamos nosotros. Ya. Si alguien quiere, por ejemplo, salir, esto, pero se da algún testimonio, podría tener un testimonio, algo, no sé, algo que se pueda decir, yo ya me hice la prueba y estoy bien. Tendría que emitirse de momento un certificado. Nosotros estamos trabajando con la empresa en Corea, que también tiene una división de esto, para la generación de una app. Nuestros cassettes cuentan con un código QR. De momento no, pero pueden contar con un código PQR. Está previsto y esperamos, entre mediados y fines de febrero, el tener en marcha la app para Android e iOS, en donde me realizo la prueba y me envía un pasaporte a mi teléfono móvil. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ahorita que van a, quieren abrir los estadios, ¿cómo lo haría? Primero, limitando el aforo. Y segundo, entro con mi identificación, mi pase en donde dice que soy negativo, este, porque ese es el resultado de mi prueba. O sea, por ejemplo, le digo, para los, para los partidos de fútbol que están abriendo, para, para posibles eventos como conciertos y demás, hoy estamos viviendo los play-offs de fútbol americano, estaba viendo un partido que tuvo 6.000 o 7.000 asistentes, me parece que era, no sé si era Baltimore o en alguna ciudad de estas, todos ingresaron con su prueba. Entonces, tengo la certeza de que adentro rompí la cadena de transmisión, no va a haber contagios. Claro. Esto puede servir también, obviamente, para juntas, este, obviamente para congresos, para conferencias, ¿no, doctor? Congresos, conferencias, bodas, juntas. Entonces, una parte importantísima, no cerrar las actividades que pueden considerarse como no esenciales. Deberíamos reflexionar en este tipo de actividades, por ejemplo, como la siderurgia, o algunas otras manufacturas como el textil, en donde el hecho de parar un turno, una planta, significa un desembolso enorme, y un golpe enorme a los costos de la empresa. Ya sea por el pago de salarios caídos, por los costos de la energía eléctrica, por el hecho de tener que tener un mantenimiento, y por la subutilización de equipos. O sea, yo propondría, si fuese un industrial al gobierno, al decirle, oye, me comprometo a hacer tantas pruebas por mes, y a no tener una cadena de transmisión activa en mi unidad productiva, déjame trabajar. Pero debemos ser corresponsables, no es solo ver el hecho de que el gobierno me cerró. Debemos ver cómo abro. Implica un costo, no es enorme. Son mayores aquellos que implica el hecho de estar cerrado, o de sobrecostos por cierres parciales. ¿Sigue siendo esta prueba con el hisopo? Sí, es un hisopo diferente a los de PCR. PCR normalmente es un hisopo en la nariz y otro en la garganta, para tener la certeza del producto. Del resultado, aquí tenemos un hisopo bastante amigable, muy delgadito, que es justo para lograr extraer la muestra, y hemos desarrollado algunas habilidades en el camino, porque hicimos trabajo de campo, insisto en ello, y conocemos perfectamente el desempeño en México, que es una de las recomendaciones de la OMS. No tengas solo la autorización regulatoria, tanto de OMS como de tu autoridad, de tu país. Trata de conocer el desempeño en tu país de la prueba. Nosotros lo hicimos y sabemos cómo aplicarla para que tenga un resultado que garantice la confiabilidad de la que hoy por hoy es la mejor prueba en México en cuanto a desempeño. Eso no se le dice su servidor, está publicado por el INDE. Significa entre nosotros y la siguiente prueba de desempeño, al menos un 5%, hasta un 8% o 10% de mejoría de desempeño por respecto a otras pruebas utilizadas hoy en México. Es importante pensar en el costo-beneficio antes de hacer la selección. No todo es barato, es para qué me sirve y cómo me sirve. No es lo mismo tener la posibilidad de tener 4 o 5 falsos positivos por cada 100 a tener 15. Tenemos varios laboratorios afines que también están aplicando y para la compra por parte de empresas en laboratorios, hoteles o todo aquel que lo requiera, pueden contactarnos directamente a las empresas, a PMI y Canaundesa. Pueden encontrar todos nuestros datos e información muy relevante y muy interesante sobre la prueba en el sitio www.pruebasrapidasag.com. Si gustan contactarme en lo personal para cualquier información técnico-científica e inclusive comercial, mi nombre es Gustavo Bustillo Herbendariz, mi número celular es el 33 38 14 20 31 y mi correo es gbustillo arroba pmi con números 1210.com. Lasalud.mx Suscríbete. Suscríbete. Gracias.